Bueno, estamos con Mariana, con Rocío Pardo, qué lindo verlas y bueno, nuevamente una temporada que se avecina ya con una obra que la vienen produciendo durante tres temporadas como las grandes protagonistas porque son ambas las directoras, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias por venir. Hoy es el día de casting, tenemos más de 100 personas afuera esperando para entrar. Y sí, volvemos a postar este tipo de teatro que es teatro inmersivo en este lugar increíble que es el Hospital Colonia. Y bueno, los queremos esperar de jueves a domingos. Las entradas van a estar disponibles a partir de, bueno, la semana que viene seguramente en autoentrada.com. Bueno, y esto de vivir la esencia, ¿no? La danza y el teatro y volver de alguna manera a la fuente, ¿no? Es una experiencia muy particular. Nosotros lo que hacemos acá es teatro inmersivo. Eso quiere decir que ustedes cuando vengan a ver esta obra, gente, les vamos a dar una máscara y van a recorrer el espacio libremente. Tenemos un montón de intérpretes que son 15 en total, que son personajes que les van contando una historia y ustedes tienen que ir conectando cada uno de los puntos. Lo genial es eso, es entrar al espacio y vivir tu propia experiencia desde lugar personal. Depende a quién eliges o a quién elijas vos lo que vas a ver de esa historia. Así que es una experiencia increíble, no se la pueden perder. Bueno, y Carlos Paz tiene eso, ¿no? Esa diversidad de actividades y, por supuesto, dentro de lo que es el teatro también, esto que ha impuesto también de alguna manera a tu papá de la mano de Ricky y demás, esto de ir incursionando con obras totalmente diferentes, ¿no? Para lo que por ahí en este momento se estaba presentando en la plaza, ¿no? Esto de ahora también el Music Hall y, bueno, esta experiencia que nos está contando Marisol ahora, increíble. Sí, sí, ni hablar. Bueno, eso queríamos decir, este año Pardo Producciones tiene una apuesta muy grande porque tenemos más de 25 espectáculos en cartelera. Bueno, por ahí está Ricky, que es el director de Mamma Mía, que para mí es uno de los mejores musicales del mundo. Entonces apostar y traerlo a Carlos Paz para después llevarlo nacionalmente a todo el país es apostar en la plaza cordobesa, por así decirlo. Y después, obviamente, vamos a tener a Miguel El Chino, Gordillo, una cartelera súper interesante. Y nosotras no nos queríamos quedar fuera de esta temporada, que va a ser magnífica con esta apuesta diferente. Bien, ¿y cuál es el mensaje que quieren dejar? Porque después de tantas temporadas, me imagino que ustedes han ido cambiando también junto con la obra, ¿no? Y nosotros hemos crecido mucho, las dos por partes separadas hemos seguido haciendo inmersivos. Rocío estuvo haciendo uno en Buenos Aires, que les fue hermosamente bien. Acá yo también con mi compañía, hemos descubierto formas nuevas de llegar a las emociones de las personas. Nosotros siempre lo que decimos es que ponemos la humanidad en escena. Ustedes lo que van a ver es cosas bastante oscuras del ser humano puesta en escena. Y al vivirlo tan cerca... Es en el yang. Claro. Tan de primera persona, la sensación y la emoción es muy distinta. Es muy distinta. Así que bueno, tienen que venir a descubrir esto. Eso. ¿Cuándo nos vemos y en qué teatro todo? No es un teatro, esto está bueno aclararlo. Es el Hospital Colonia Santa María Punilla, 20 minutos de Carlos Paz. Vamos a tener traslados que se incluyen en la entrada. Los esperamos de jueves a domingo a partir del 6 de enero en el Hospital Colonia. Bien, ¿dónde se compran las entradas? En autoentradas ya dentro de poquito van a salir, así que los desesperados que ya nos están pidiendo, aguanten porque ya, ya salen, ¿eh? Ya salen y se van a volar. Van a volar, esto se agota todo el tiempo. Bien, ¿qué día largamos y repetimos? Y vamos a ver los primeros fines de semana de enero, ¿no es cierto? El 6 de enero. El día de reyes. El día de reyes, ya que estamos. Bueno, venimos con todos los regalos. Alto regalo, alto regalo para reyes. Genial, mucha mera entonces para esta temporada que se ve cine y bueno, gracias por permitirnos ser parte siempre, ¿eh? Los esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.